Quiero saludar a Francisco Leturia, director del Consejo para la Transparencia, que nos vuelve a visitar. Francisco, gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Gracias acá. Sorprendidos, impactados. Estamos hablando mucho de la agenda de seguridad ciudadana, estamos hablando de lo que está sucediendo a esta hora en el Congreso. La gente dice, no queremos más puertas giratorias, queremos más gente en la cárcel. Y sin embargo, nos impacta la cifra. 30.000 personas prófugas de la justicia en Chile. 30.000. Es sorprendente y es normal que a la gente le sorprenda. Pero esto hay que analizarlo bien. A ver. Hay que analizarlo bien. Primero que nada, cuando tenemos 30.000 personas prófugas, ¿por qué delitos son? ¿Cuántos son por homicidio? ¿Y cuántos son por un CD pirata? En Chile se dice que no vamos a perseguir más a los consumidores de marihuana. Pero se persiguen, se siguen persiguiendo. Entonces, lo primero que hay que ver es, estas 30.000 personas, ¿a cuánto corresponde? ¿Qué tipos de delitos son? Segundo, otro tema muy importante. Las personas prófugas son personas que están condenadas. Pero tenemos un problema mucho mayor en Chile en este momento, a mi modo de ver, es que cada vez más los delitos graves, homicidios, por ejemplo, que no encontramos los culpables, van creciendo. Entonces, cuando las energías son limitadas, cuando las capacidades humanas son limitadas, tenemos que pensar, ¿a dónde lo tenemos? ¿Qué es más importante? Localizatis. Exactamente. O sea, a mí que anduvieran 40, 20, 5 homicidas dando vuelta, me parece gravísimo. Que anden 10.000 personas que han pirateado un CD pirata, me parece malo, pero no es el mismo nivel de gravedad. Yo creo que tenemos que pensar en algún momento cuáles son los delitos que vamos realmente a perseguir o a criminalizar. Se habla mucho de cambiar el código penal, de elegir los delitos que realmente son peligrosos. Te doy otro dato más. Déjame darte dos datos más que son importantes. La población penal en Chile es cerca de 130.000 personas. Queremos subirla de 130.000 a 160.000 para que estén más asesinados. Y aquí te voy a decir lo más importante de todo lo que te he dicho. Muchas veces pensamos que por llevar a la gente a la cárcel, el problema se soluciona. Y no es así, sobre todo lo que tiene que ver con crimen organizado. El crimen organizado funciona mucho mejor desde las cárceles. Es el lugar donde están todos los criminales juntos, donde se pueden comunicar, donde entre ellos se coordinan. Una universidad del delito, como te ha dicho. Se recluta gente. Entonces tenemos que pensar estas cosas. A mí me parece bien que estas cifras salgan, que conversemos sobre ellas, que no se oculten. Porque se habla mucho de delito, de las cosas que hay que hacer, pero tenemos que tener toda la información para pensar bien qué hacer. Un solo dato más te voy a dar. ¿Qué porcentaje de la población penal crees tú que es consumidora habitual de drogas? Uh, yo creo que un porcentaje muy alto. Más del 80%. Más del 80% de las personas que están presas consumen drogas. Consumían drogas antes, antes. Pero tú crees que una persona que es consumidora habitual de droga, lateado en la cárcel, adentro, no va a estar desesperado consiguiendo y va a extorsionar a un gendarme, a conseguir que le manden un dron. Entonces, tenemos que ver la realidad en su conjunto para ver qué cosas es lo que hay que hacer y para tomar buenas decisiones. Porque suena muy fuerte, pero hay que ir matizando. Pregunto, porque entiendo perfectamente la lógica de entender que hay delitos a los cuales le tenemos que meter más presión. Delitos de verdad. Los delitos sumamente graves tienen que ser investigados. Ahora, los otros no van a dejar de ser delitos mientras la ley no diga lo contrario. Por lo tanto, si no los vamos a perseguir, van a dejar de ser delitos. Y lo pongo como ejemplo porque la ley llamada Antinarco, que tiene ahora un viso de inconstitucionalidad, una revisión, tiene que ver justamente con eso. Lo que hace la diputada Osandón es mandar a este requerimiento. Porque, según esta ley, tú podrías tener una plantita de marihuana en tu casa si es que tiene una receta médica. Y ella dice que esto no está dentro del ADN de lo que se quería legislar. Mire, te voy a decir cosas fuertes y más graves. Hace un tiempo se le hizo test de drogas a los diputados. Todos salieron limpios. Varios decían y reconocían abiertamente... ¿Se conocieron todos los resultados? No se han conocido y me parece bien que no se conozcan porque es información reservada, es información médica. Pero una buena cantidad de diputados, no sabemos exactamente cuánto, presentaron certificados médicos de uso medicinal. Entonces... De cannabis. De cannabis. Entonces, tenemos que los diputados pueden hacer uso medicinal, pero la gente no. O sea, es realmente lo que estamos... No tenemos cifras claras de cuántos usuarios de cannabis hay en Chile. Pero hay algunos estudios que dicen que son cerca de dos millones de personas. Queremos meter dos millones de personas o uno, o 500 mil, lo que sean. Tenemos que ser serios también en este tipo de cosas. Yo sé que hay gente que tiene posturas muy liberales o muy restrictivas en este tipo de cosas, pero tenemos que ponerle números a esto antes de tomar decisiones serias. La ley antinarco, que tiene mucha cosa positiva, también tiene una serie de cambios que si no van bien compensados con otras cosas, son problemáticas. Porque, por ejemplo... Bueno, no quiero entrar en la parte técnica, pero en muchas cosas agrava bastante la situación para los usuarios, por tema de cantidad, medida, etc. Sí. Y aunque uno diga que algunos delitos no se persiguen en Chile, siempre hay excepciones. Y hay personas que han pasado un año, hay personas... Tengo entendido, hablaba ayer con unos abogados, me decían que hoy día, hoy día, hay una persona que va a ser condenada a cerca de tres años de presidio por 60 gramos. 60 gramos, además, que una planta puede pesar 5 kilos, porque son plantas grandes. Entonces tenemos que ver de verdad con los problemas que estamos teniendo a dónde mandamos a las policías, qué delitos perseguimos. Porque está bien, claro, en la televisión suena muy bien decir decomisamos no sé cuántos kilos de droga, pero si son plantas o son cocaína, es muy distinto. Hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande y creo que tenemos que ser serios y trabajar estos temas de verdad con los datos que existen, viendo la realidad del problema, porque si no es una frivolidad, este tema afecta a mucha gente, genera pérdida de vidas humanas, no es chacota. Francisco, tú estuviste con nosotros días atrás, Consejo para la Transparencia, el director, y muchas de las preguntas que llegaron, después me dediqué a revisar las preguntas que mandaban, los comentarios. Muchos de ellos decían, ¿por qué no se hace una lucha directa a los grandes capitales del mundo narco? Y entre esos, por ejemplo, la posibilidad de levantar el secreto bancario. ¿Es tan difícil levantar el secreto bancario? ¿Se ponen en riesgo tantos derechos de las personas que esto ha sido imposible en este tiempo? Mira, primero un comentario general, porque estaba yo mirando con mucha atención el bloque previo sobre las leyes que se están haciendo. Y a mí me parece bien que son pasos adelante, algunas te podrán convencer más o menos, pero hay que tener una cosa muy presente cuando tú haces leyes. Las leyes después hay que implementarlas. Y lo realmente difícil es implementar las leyes. Podríamos prohibir todo. Pero la gente se las va a rebuscar para seguir relinquiendo. ¿Hay presupuesto para fiscalizar, por ejemplo, determinadas leyes? Mira, me gustaría a mí averiguar, por ejemplo, todos compramos comida con etiquetado, ¿cierto? Me gustaría a mí saber cuántas revisiones, cuántos ingredientes, cuánto se ha gastado, cuántos de los productos realmente dicen lo que dicen las etiquetas. Eso por infinito. Es imposible. Chile es el país más, probablemente el país con más frontera per cápita en el planeta. Uno dice, vamos a revisar la frontera. Ya, pero pensemos bien cómo, cuándo. Lo mismo en todo tipo de cosas. Pero volviendo al tema que tú me dices. A ver, nadie quiere que se le metan ni en su velador, ni en su dormitorio, ni en su teléfono. Y ahí vamos a ir viendo. Y en la cuenta corriente. Porque yo puedo ayudar a un hermano, puedo, no sé, gastar plata en una cosa que no quiero que la gente sepa, apoyar a Wikileaks, lo que sea. Me parece bien que mientras más privacidad tengamos es mejor. Pero hay tiempos y tiempos y tenemos que irnos ajustando. Yo soy súper partidario de la privacidad. Pero en estos momentos la temperatura es otra. Y creo que tenemos que aceptar, es una tristeza, pero tenemos que sacrificar privacidad para poder estar más protegidos. Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, está con nosotros. Si tienen alguna pregunta, un comentario, por favor, dilo con todo. Nuestro hashtag que está apareciendo en pantalla, que es BuenosDiasTVN.